Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que cuando me viene un gusto con un nuevo video para el canal Después de mucho tiempo, volvemos con los footdrafts al canal El último footdraft fue un challenge, Bird Box Challenge, que si no lo vieron se lo dejo en la etiqueta Pero esta vez, vamos a por el récord de footdrafts, que si no me equivoco está en 193 O sea que creo que es complicado, hice un footdrafts antes y logramos un 190 Es complicado, pero lo vamos a intentar llevárnoslo Esperemos por lo menos mínimo un 190 De ahí para arriba, a ver si lo logramos Hay iconos, moments, estas cositas, los toti, está todo Así que bueno, a ver si tenemos suerte Si quieren más footdrafts en el canal, reventar el botón de like Como por eso sí, en likes y seguirme en Instagram Y suscribirte que ayuda un montonazo Así que nada, vamos al footdraft 15.000 monedas las quiere gastar Si estoy en una cuenta secundaria para no gastar las monedas de mi cuenta Así que nada, ahí está A ver, la formación Lo más importante es la formación Y voy a ir Ay, complicado Esto es una buena formación Si no sale en extremo podemos poner los delanteros Pero, claro, bajamos la media Luego tenemos esta Estoy entre la 4-3 defensa y la 4-3-2-1 Vamos a ir por esta Y probamos suerte con esta Esperemos que la suerte funcione Ahí está El capitán tiene que ser bueno, por favor Bueno, 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 bueno Empezamos bien Cruyff de 95 Empezamos perfecto Al principio pensé que no venía nada Pero empezamos bien, la verdad Con un buen delantero Ahí está Extremo derecho A ver si tenemos suerte No sé si Messi tiene carta de extremo derecho Sí tiene carta de extremo derecho Y la tenemos No nos puede tocar el Totti Pero ya un Messi de extremo derecho Es una gran cosa Así que vamos bien Extremo izquierdo A ver quién sale Por favor que sea uno bueno Bueno, Dembélé de 88 No me puedo quejar Empezamos bien La delantera Es tremenda Empezamos la verdad Que de maravilla Vamos con el medio campo Otro lugar importante A ver si tenemos suerte En esta zona Bueno Empezamos flojo Vamos a ir por Guas Por la química Pero en esta zona Empezamos flojo Sin querer Fierro lateral derecho A ver Lateral derecho Que nos toca Estoy entre agarrar a Cancelo O a Lala El tema que Lala Mediocampista francés Es más fácil Que que toque un mediocampista portugués Pero bueno Vamos a agarrar por media Joao Cancelo Y vemos Qué hacemos después Siguiente mediocampista A ver si nos sale un Totti acá Un Modric Totti Sería tremendo No Bueno Artur Artur 90 de media Lo cerramos perfectamente Ahí está Iba a elegir a Condaglia Pero Artur La verdad que viene De maravilla Con ese 90 de media A ver quién más viene A ver Alguno bueno te pido Ahí, ahí, ahí Bueno Este No sé pronunciarlo Es bueno Pero tenemos a Rakitic Que además no da química Así que vamos con Rakitic Con ese 88 de media Y venimos la verdad Bastante bien Un solo jugador De mala media Luego el resto Venimos bien A ver acá A ver acá Bien Laporte Vamos a agarrar El de más media Que es Alexandro Porque ninguno Nos estaría sirviendo Tenemos dos laterales De la lluvia Así que si nos sale Toda la defensa De la Juventus Tampoco me quejo A ver quién tenemos De central Bueno De Leite es muy bueno Pero no lo vamos a poder usar Y Cellini Viendo el equipo que nos sale Seguramente Lo tenemos que usar Así que elegimos a Cellini Segundo central A ver quién viene A ver quién viene Este segundo central No es bueno No es bueno No es bueno Y ninguno nos sirve Voy a agarrar a Cáceres Porque igual El 82 de media Es bajo No sirve de nada Así que agarramos a Cáceres Y nada A ver golero A ver en el golero Si sacamos Algunos buenos Para el equipo Agarramos a Sorrentino Agarramos a Sorrentino No es el mejor comienzo La verdad No tenemos buena valoración Ni siquiera El 100 de química Pero se puede conseguir Yo confío En que lo vamos a conseguir Así que vamos a ver Y... 90 de media Vamos a agarrar a Neuer 90 de media Ahí está Vamos con otra posición A ver si acá Tenemos alguno Bien Ahí está Ahí está Ahí, 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 ahí Qué decisión complicada ¿Por qué tenemos? A ver Barane 96 de media Es icono Vendría tremendo Marcelo Barane Digo icono No, Totti Marcelo También Totti Vendría tremendo Pero el tema es que Maldini Es icono Nos va a dar mucho más links Entonces vamos a ir por Maldini Porque ahí empezarán la química Tiene un punto más Barane Pero hay que empezarán la química Maldini es una opción tremenda Porque nos suba de la química Y nos ponemos en 190 Gente Nos ponemos en 190 Ojito que lo podemos lograr 190 de valoración Es complicado subir 3 puntos Pero Se puede lograr Ay, 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 ay Se puede lograr Se puede lograr 94 de media Lo elegimos sin pensarlo Se puede lograr Es complicadísimo Pero se puede lograr A ver, a ver, a ver No es bueno, no es bueno 84 de media Agarramos a Vizca Ojito, ojito Que capaz que un 191 Podemos lograr 193 Lo veo complicado Pero Ojito Mbappé Mbappé Ya está 90 de media Mbappé Ahí está Venimos bastante bien Y a ver si esto sigue así Tiene que seguir así la cosa Bueno, acá bajamos el nivel Vamos a agarrar a Giuliano Que tiene 83 Y estamos bajando el nivel Nos fuimos de la media Nos fuimos de la media A ver si la podemos subir Tenemos que volver al 190 No vuelve Ahí está 190 de valoración Ahí lo tenemos de vuelta Ay, 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 ay Complicado Pero se puede venir Media alta Te pido algo más de 90 Precisamos que nos den jugadores De más de 90 Porque si no lo logramos Si no nos dan jugadores De más de 90 No lo logramos Este no es bueno No es bueno Agarramos el de 81 Y se complica ahora Se complica ahora la cosa Se complicó Tampoco es bueno Qué mala suerte Se podía haber venido Pero la suerte No estuvo de nuestro lado Me parece que se va a cerrar ahí Con 189 Ay, 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 ay 91 y media Bueno Algo es algo Pero la verdad Que lo veo complicado Lo veo complicado Subirlo a 191 Como mucho Lo podemos dejar en 190 No creo que Lleguemos a más 91 de Gea Y Último jugador Acá tiene que venir Un bombazo Algo icono Algo No, no Los plata Los plata Que me mandan al final Vamos a ver Si logramos en 190 Por lo menos Y bueno gente Lo intentamos Pero no se logró Quedó ahí la cosa 190 Igualmente está La verdad Que perfecto Ver si alguno me sube Más que solo a de Gea Este nos sube a Dembélé Y este Solo a de Gea O sea que Vamos a agarrar Este que nos sube a de Gea Y los dejamos ahí Ahí está Elegimos a este Y Footdraft 190 No está mal No puedo superar esa marca Este es el primero que grabo Y lo voy a dejar así Porque no puedo superar esta marca El anterior Que no lo grabé Quedamos también en 190 Es complicado De superar esta marca Pero bueno Vamos a ver Si gusta mucho este video Voy a intentar ir por el 193 Vamos a dejar todo Así que nada gente Si les gustó el video Solo nos en el canal Pueden suscribir Dejarse un me gusta Y nos vemos en la próxima Con un nuevo video Bye bye